Representantes rusos, mediante videoconferencia, anunciaron el compromiso de dotar de la vacuna Sputnik V a Bolivia. Aseguran que la oportunidad les permitirá salvar vidas en nuestro país. La primera vacuna registrada en el mundo es un paso adelante de fortalecer las relaciones bilaterales entre Rusia y Bolivia. Y ahora ya tenemos para 1.200 millones de dólares los encargos de diferentes países. Las relaciones con las empresas más grandes farmacéuticas nos permiten producir la vacuna para 500 millones de personas al año desde el año 2021. Estamos listos a ejercer la ayuda a nuestros hermanos en la República de Bolivia y en otras esferas de nuestra cooperación. Que responde a los intereses radicales de nuestros países. Y con permiso yo quisiera felicitarles con el año nuevo y mucha salud y bueno, que superemos lo más pronto posible esa pandemia. Nosotros hemos realizado y pasado mucho tiempo con sus colegas de los diferentes ministerios para preparar ese contrato. Que nos permitirá salvar las vidas de muchas personas en Bolivia. Y junto con ustedes también seguiremos trabajando con ustedes y vamos a planear el suministro de la vacuna. En el futuro próximo también trabajaremos juntos con todos los ministerios y los grupos. Rusia es un amigo antiguo de Bolivia y continuará a mantener ese trabajo conjunto en la lucha contra el coronavirus. Y siempre estamos a su disposición y siempre haremos lo máximo de nuestra parte y lo vamos a hacer muy rápida y eficazmente. Y para nosotros es un orgullo y honor de realizar este contrato con ustedes. Muchas gracias.